Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hago recetas bien bien bajitas en carbohidratos. Entre otras cosas aquí en el canal hablamos también de cabello, hablamos de salud, hablamos de ejercicio, hablamos de limpieza de la casa, etcétera, pero hoy se trata de hacer un pan de doble queso. Esta receta no es mía, yo la saqué de YouTube de una muchacha que se llama Sandy Arenas, te voy a poner el enlace de la receta original, es receta de ella, pero mi esposo tenía muchas ganas de comer algo así como tipo panacito y la vamos a preparar. Y aquí tengo las instrucciones de cómo hacerlo, tengo los ingredientes y vamos a seguirlo tanto como podamos. No tengo un ingrediente, lo voy a sustituir por otro ingrediente, pero debe de estar bien. Primeramente vamos a poner el horno a 350 grados Fahrenheit para que se vaya precalentando o 176 grados centígrados. Y vamos a hacer eso ahorita mismo. Vamos a hacer eso ahorita mismo. Y ya estamos listos. Vamos a necesitar dos cucharadas soperas de mantequilla. También esto puede ser 28 gramos. Voy a ponerle dos tazas y un tercio de harina de almendras. Y esta es la harina que estoy utilizando. Cualquier harina de almendras que sea finamente rayada sirve. Aquí está este tipo de harina de almendras que estoy utilizando. Y como les digo, esta es la marca. Y son dos tazas y un tercio. Vamos a hacer eso ahorita mismo. Una, dos tazas y un tercio de harina de almendras. Aquí dice también que debe de llevar dos cucharadas chicas o doce gramos de psyllium husk o cáscara de psyllium. Yo no tengo. Entonces lo voy a sustituir por santam gum. Ella dice que también se puede poner semillitas de chía. Yo tengo santam gum y es lo que le voy a poner. Y esto es un cuarto de cucharada chiquita. Y lo voy a poner aquí. Le voy a poner también dos cucharadas de elucorante. Yo tengo este elucorante que es pulverizado. Es el que le voy a poner. Y dice que son dos cucharadas o veinticinco gramos. Entonces es cucharada grande. Estas son las cucharadas soperas. Una y dos. Ella también dice que hay que ponerle diez gotitas de spidia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a poner también una pizquita de sal. La mantequilla que yo estoy utilizando ya tiene sal. Entonces voy a ser muy cuidadosa en cuánta sal le voy a poner. Yo creo que ahí es suficiente. Vamos a poner también media cucharada, cucharadita, de polvo para hornear. Y es justamente lo que tengo. Ya se me terminó. Media cucharada. Yo digo que fue media cucharada. Cucharadita, media cucharadita. Voy a poner también, voy a darle una meneadita aquí. Y acuérdense que ya tenía la mantequilla derretida que le echamos primero. Entonces, a mí me gusta tanto usar las manos cuando estoy batiendo mis harinas. Y ahorita las voy a utilizar. Por mientras así. Voy a ponerle una taza de queso rallado. Este es el queso que yo tengo, queso mozzarella. Esta es la marca. Y es una taza. No sé si se está viendo. Y de el quesito este, dice también que le pongamos tres cucharadas de queso feta. Este es el queso feta que yo estoy utilizando. Ella dice tres cucharadas, amigos. Pero a mi esposo le fascina el queso feta. Entonces yo le voy a echar una taza. Pero si a ustedes no les gusta el sabor del queso feta, pues sigan la receta de Cindy, que es la original. Yo aquí estoy haciendo esto únicamente porque a mi esposo le fascina el queso feta. A mí también me gusta mucho, así es que le eché una taza de queso feta. Vamos a agregar un huevo grande. Y voy a agregar 100 mililitros de agua caliente. Y a batir. Ya está mi horno listo, justo a tiempo. Lo pueden probar, amigos, por sal o por dulzor. Y así queda. Y voy a poner lo que mezclamos tal cual. Que no quede muy grueso tampoco, ni muy delgadito. Ella lo hace con la espátula, pero les digo, a mí me encanta utilizar mis manos para cocinar. Me acuerdo mucho de mi abuelita. Ella hacía mucho las gorditas de azúcar. Y los recuerdos que yo tengo de ella, pues es siempre utilizando sus manitas. Así es de que, pues así crecí, amigos. Pero por favor, si a ustedes no les gusta, utilicen una espátula. Amigos, también en este punto es pre-cortar el pan. Nada más para que tenga sus moldecitos. Una, dos. Tres, cuatro. Y vamos a cortarlo. Así es como salió. Y vámonos al horno que ya está pre-calentado. Y vamos a esperarnos 20 minutos. El tiempo que dura el pan en el horno depende mucho de tu horno. Si es de gas, si es eléctrico. Hay muchos factores que influyen. Pero en cuanto lo vean ustedes que ya está doradito, entonces ya está listo. Vean, amigos, cómo nos salió el pan. Ahorita voy a esperar a que llegue mi esposo para que lo pruebe y le dé su punto de vista. Pero vamos a ver cómo salió. Súper delicioso. Ya que es el juez robando. ¿Cómo está? Te sacaste otro once, chiquita. ¿Otro once? No. Y eso que ya tenía mucho dinero a cocinar. Mmm. Delicioso. Me encantó. Un cafecito. Con un cafecito. Es más para cosa con dulzor o cosa salada. O puede ser muy versátil. Muy versátil. ¿Tú crees que nos podamos hacer un sándwich con eso? Sí. Es más, ahorita lo hacemos. Ok. Bye. Bye. Bye.